Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Luis Cibrián Vlogs Y bueno, hoy es el primer día de cumpleaños, digo El primer día de la escuela de Víctor Así que empezamos con este video Lupi, buenos días Aquí está Lupi que venía del baño Lleva para la escuela Lleva para la escuela Lleva Aquí está, en la escuela Y mi pa no se va a levantar Ya voy a venir, voy a ir allá abajo, vamos a dejarlo Nuevamente chicos y chicas Se llegó a los días que ya no vamos a dormir hasta tarde A levantarse temprano No 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 la conociste Pero ¿quién tuvo la culpa? Tú, tú, tú Tú, tú Tú, porque no te quieres levantar No, tú No, tú You Y el corte que le hicieron a él A ver si no te dicen nada, Victor Tal vez no No, ¿verdad? ¿Estás feliz porque vas a ir a la escuela? ¿No? ¿Por qué? Pero ahorita vamos a comer en la mañana En la tarde Mira, ¿verdad? ¿Qué más quedan de comer? La leche Leche y quedan ¿Qué más? No estás feliz Pero mira Tienes que estar feliz porque los niños Yo fui a la escuela también Muchos años fui a la escuela yo Vamos Hola, ¿cómo estás? Clases Hoy no vas a tener clases Hoy solo vas a conocer a tu maestra Y vas a conocer tus compañeritos Vamos a esperar el bus A ver a qué hora va a venir La Cierta este ojo de aquí, mira No, el otro Ahí viene ya, mira Qué rápido Vamos a ver Porque vamos a preguntar El nombre Ya viste Ya viste Aquí hay oportunidades para todos los niños, mira La niña también va para la escuela, mira ¿Ves? Ya viste Y ella necesita ayuda, mira Allá va Víctor Ya viene el bus de Víctor Ese era el bus de Víctor No falta el otro Entonces Allá va el vecino A entregar su bendición Pero ese nuevo fue el que vino Cuando Andaban con los tuendros Nos vamos caminando Nos vamos caminando Vecino Ahí le firmé la bendición No firmó Ya se lo paso Bueno amigos Víctor Ya todos estamos desayunando Bueno, ¿la Lupi ya desayunó, Lupi? Sí Mi pa Ya desayunó Ya estuvo Mi hermanita está comiendo Ya se hizo fans de los bagels Igual que yo Y yo pues ahorita voy a comer Pues Víctor va a comer Le va en desayuno Y almuerzo en la escuela Porque cuando nos levantamos A la mañana No quiere comer tempranito Así que Allá va a comer en la escuela Miren, amanecí un poco mal De este ojo No sé por qué Pero Bueno Aquí estamos Vamos a comer ¿Ah? ¿Ahora se llamó por qué nos cojamos ayer? No sé Pero yo amanecí mal De este ojo Pero no así que Ah, que ya No Así que Vamos a comer Frijolitos Huevo con jamón Y queso Y claro Unos bagels ¿Verdad? 346 minutos más tarde Bueno, ahora venimos a traer a Víctor Aquí viene la vecina Y la Ale Lo vamos a esperar A Víctor a ver Hola, hola Bien Bien Ahí viene Mi bendición Ya Digo yo ¿Qué es lo que es? Sí Oh Oh Qué rápido veniste hoy ¿Cómo te fue? ¿Y comiste? Ah Ya me rompo en el pantalón Yo lo llevo de abajo ¿De adónde? De abajo De abajo Sí Me llevo a estar Vamos Vamos pues Vecina vino temprano Mi bendición Bueno, aquí estamos todos Con todas las bendiciones Con todas las bendiciones Y usted decía que a las 3 No Pues sí Yo no sé Ale De decirle a Luzli Que eres un hermanito Pero así Como es No, 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 no Así Estoy bien con la de pantalón Y con él Y con Julio Con marito De queso Era la pizza La que te dieron Y en la mañana comiste Te dieron leche en la mañana Sí ¿Y quién más? Le digo a Víctor Que le voy a comprar Otra mochila Porque esa es la que Le regalaron en la escuela Y dice él que no Que esa le gusta ¿Esa te gusta? Sí Ok Yo creo que tú Vamos a comprar Otro zapato Me portaste bien En la escuela ¿Te portaste bien? Sí Ok Lupi Ahí viene el estudiante ¿Cómo le fue al estudiante? Bien ¿Y por qué no? Le enseñarle lo que te dieron papeles La Lupi te va a ayudar a hacer La tarea La tarea La Lupi ¿Y los cuadernos? No, si todo lo dejó Todo deja allá Los lápices Todo dejó Una maleta Para hacer Para hacer Vaya Ya tenés deberes que hacer ¿Cuántos tenés? Dos Dos ¿Y cuántos compañeros tenés en la escuela? Díganme Lo que me dijo Cuatro ¿Cuatro? ¿Por qué cuatro? Nosotros tenemos todos los niños No hay niños Sí No hay niñas ¿Y en tu No hay niñas? No ¿En tu salón no hay niñas? No ¿Solo niñas? Sí Lupi Hijo los niños Sí Hijo los niños Pero mire Yo creo que él no trae ya hambre Porque él ya come en la escuela Dice Y vea ¿Querés pastel? Sí Pastel ¿Pastel quieres? Sí ¿Cuántos niños iban en el bus Cuando te fue y tú? Dijo los dos Dos ¿Y en la mañana cuando te pasaron trayendo fueron a traer a otros niños? ¿Cuándo te fuiste? Fueron a traer a otros niños Sí, pero no estaban ¿No estaban? No estaban en la casa Fueron a la escuela Y por eso vamos Y a la escuela ¿Y a vos te gusta irte en el bus? ¿O que te lleve tu papá? No, en el bus ¿Es más chivo ahí? Sí ¿No da miedo? ¿Ya ves? No Una vez me hizo un berrinche, Lupi Que él no se quería ir conmigo No era el bus que quería ir Y el bus que había venido No era el de él Y le digo Ya no vino tu bus Vamos, te voy a dejar Fue el día que choqué Y hoy no vino el de la Angie En la mañana No vino, dice la vecina Bueno amigos Así terminamos este vlog Del primer día Que fue Víctor a la escuela Ya sabéis que si les gustó Regálenme un like Compartan en las redes sociales Con sus amigos Vayan a mi Instagram Y síganme como Y nos vemos en un próximo video Adiós